No, no, no sé todavía la verdad, o sea, creo que la voy a hacer para fines de febrero, principio de marzo en estado caliente. ¿Con los tres Chávez? Con los tres, sí, creo que estoy esperando solamente a que Julio y mi hijo salgan de su recuperación, ya está entrenando adentro de donde está él, gracias a Dios, me cayó un rayito de luz, mi hijo está limpio, ya no quiere nada de mierda, entonces yo espero que es por eso que voy a hacer la exhibición, para que él pelee también en esa función. Oye, ¿y la chiquita también decía que quiere por lo menos dos rounds? La chiquita, la chiquita. Bueno, pues vamos a dar dos rounds de ver. Bueno, beneficio. ¿Ya escuchó? ¿Querés que fue una mala estrategia por parte del zurdo? No puedo opinar, porque no ponen palabras en tu boca y no van a olvidar. Premio Nacional del Deporte, Julio. ¿Qué explica para ti el Premio Nacional del Deporte? El mejor campeón. Contento, la verdad, orgulloso. Pues he tenido mucho reconocimiento en mi vida, pero me faltaba este, así que irme a recibir, yo creo, ¿no? ¿Y qué momento en el especial también recibirlo con Checo Pérez por su gran temporada en Fórmula 1? Bueno, es que yo pensé que era solamente uno, entonces yo quería que se lo ganara a Checo Pérez, pero ya vi que son varios los que ganan, entonces estoy contento de recibirlo junto con Checo Pérez, que es que tengo un buen momento de él. ¿Y ahora que lo veas otra vez, qué le vas a decir a Checo, Julio? Ya no me va a seguir en su carro. Yo entré en el Mura, no he tenido la oportunidad de llevarlo a fuertes contigo. ¿Quién me ayuda? No, no me hace licencia. Muchas gracias. Viene la pelea del Gallo Estrada contra Chocolatito, ¿cómo ves el encuentro? Difícil, complicado, una pelea dura, decir quién va a ganar, pero yo espero que el Gallo salga con la misma mentalidad ganadora que ha tenido y ganes la pelea. Han sido 24 asaltos que nos han regalado, ¿ahora qué esperar de esta pelea? Pues lo mismo, va a ser una pelea difícil, una pelea complicada, pero vamos a verlo porque a veces, como ya se conoce también... Julio, Julio, Julio. No me echas en la pantalla. Julio, Julio. Julio, ¿es el premio nacional de deportes le falta algo a tu carrera? ¿Te puede faltar algo? ¿Ahí estás? ¿Después del premio nacional de deportes te puede faltar por ganar algo? Me falta una vieja muy buena. ¿Ya? ¡Miria! Julio. ¿Sigue aquí la exhibición con Eric? ¿Debo mucho chingado? Julio, ¿sabe? Mira, hace rato, mira, me corté aquí. ¿Con qué? ¿Cortó? Me... 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 me pegué con el... al filo de la... de la... de la pared. Y fue una pequeña pequeña cortadita. Te mandé dos saludos a Octavio José María Camacho. Me saludan. Lo mejor, lo máximo, el consejo es el... Tengo la oportunidad de pelear por un contrato del mundo y don José, ayer en el cielo y Mauricio. Este relevo que tuvo Mauricio, don José, ha sido muy bien recibido por todos los boxadores, ¿no, campeón? Claro. Chan, Chan, Chan número uno. Chan. Gracias, señor madre. Pay my respects, chel. I'm glad to see you. 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 Y aquí está toda la prima y nada del Consejo Mundial del Museo, y con esta postada, con todos los campeones del mundo en el escenario, llega a su final la ceremonia de inauguración de esta sexagésima convención del WBC, World Boxing Council del Consejo Mundial del Museo. ¡Vamos,atinidad! Y aquí está toda la irgendwann. ¡Gracias! Gracias.